Hola, hola, queridos niños, ¿cómo están? Hola, hola. Primero que todo, enviarles muchos cariños, espero que todos se encuentren muy bien, como está sucediendo, queridos. Aquí estoy nuevamente para ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy la unidad número 2. Y la unidad número 2 de segundo básico trata de acciones motrices y resolución de problemas. Mira qué importante, resolución de problemas. Eso se ve en los juegos también, ¿cierto? Cómo resolverlo. Nuestro contenido de hoy es actividad física moderada a vigorosa. Qué bonito. Para trabajar nuestro contenido, ¿cierto? De nuestra unidad, he traído para ustedes el siguiente juego, espero que les guste. Para eso necesitamos una gorra, una pitilla, un hilo, podemos usar ustedes un cáñamo y un globo. Y lo que vamos a hacer básicamente es controlar el balón. La pitilla debe estar a una distancia del largo del brazo, ¿cierto? Debemos controlar el globito. Golpearlo sin perderlo, ¿cierto? Sin perder este levante. Podemos usar la cabeza, las manos, las rodillas, volvemos con las manos. Y si queremos darle mayor intensidad a nuestra actividad, porque dice que es de moderada vigorosa, eso quiere decir que es de lo más lento, ¿cierto? A lo más rápido, podemos agregar dos globitos. Vamos, anímate a intentarlo en casa, con tu familia, con tus hermanas y a competir entre ellas. Te envío muchos cariños, cuídate. ¡Chao! Adiós. Adiós.